Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenos días, buenas tardes a toda la gente querida, a las pymes, al vecino de acá de Providencia, a los amigos, a los terapeutas, a toda la gente que se conecta con nosotros en el Dime que comes. Estamos muy felices nuevamente dando hoy día el inicio de nuestro programa y estamos hoy día con una invitada que nos tiene con el corazón bien contentos. Es un bonito programa el que vamos a tener hoy. Estamos con Paulina, que es la creadora del Congreso Internacional de Alimentación Consciente. Exactamente. Sí, cuéntanos Paulina, bienvenida al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, de verdad queremos hoy día hacerte 1.500 preguntas sobre esto. Yo estoy encantada porque hemos podido tener la suerte de alinear bastante bien lo que hoy día tú has logrado crear. Lo encuentro genial. Yo tengo ya un tiempo, tres años casi, en el rumbo de aprender a alimentar el cuerpo, el alma también. Sí, van de la mano. Van de la mano, nos han separado. Entonces, para nosotros es un despertar de varias cosas con respecto a cuando uno empieza a tomar conciencia de cómo vive la vida, de cómo se toman los problemas, de cómo se toman las cosas buenas y de cómo se alimenta, saber, conocer. Entonces, me sorprendiste gratamente con tu Congreso Internacional. No sé si hay otros congresos internacionales que sean como de renombre, pero el tuyo, esta es la primera versión. Sí, esta es la primera versión que yo hago en esta línea de la alimentación con conciencia. Lo que más me motivó era poder entregar información de peso real. Hay tanta información dando vuelta en las redes que se contrapone y se contradice, que uno se confunde. Y cuando uno tiene una buena información puede tomar buenas decisiones y hacer los cambios. Te vamos a preguntar sobre eso. Entonces, mira, vamos a partir de este programa. Primero, ¿cómo se llama? Bueno, hoy día no voy a hacer ninguna pausa de esas que hago yo, de quejas, porque creo que voy a abrir mi corazón para que sea un programa bonito y armonioso, porque yo soy bien peleadora. Reclamo, reclamo contra los supermercados, reclamo contra los carabineros, reclamo todo. Estamos en un momento duro para nuestro país. Sí. Y creo que de repente callar es bueno, porque de repente la animosidad se estropea o se pone más denso al ambiente cuando uno expresa con rabia, ¿cierto? Lo que pasa es que el reclamo tiene que ver con mi miedo y mi carencia. Claro. Pero cuando uno tiene información, uno se empodera y es libre porque puede tomar decisiones. Entonces ya uno no va a partir del reclamo a hacer el cambio, sino a partir de la convicción. Exacto. Y eso es yo lo que creo que tenemos que hacer todos juntos ahora. Yo creo que, no sé, creo que todo el mundo piensa qué hacemos, qué hacer para que esto se acabe, para que se acabe para bien, para que sea un equilibrio, pero sabemos que está en nuestras manos, pero a veces escapa. Escapa. Sí. Yo creo que escapa de las manos del individuo. Así que nos vamos a ir de lleno, señores, a concentrarnos y hablar sobre esta bonita iniciativa que yo te voy a hacer preguntas. Todas. Porque quiero entenderlo todo. Primero quiero que te presentes, que me nos cuentes quién eres tú, cómo llegaste a esta instancia y por qué nace esta iniciativa en ti. Bueno, yo soy Paulina Peña, soy terapeuta transpersonal, me dedico a sanar o ayudar a la gente a que sane sus emociones y sus creencias para que puedan cambiar su realidad. Y como nada es casual, también yo empecé a darme cuenta en mí misma que a partir de cómo yo me alimentaba, consideraba que yo debiera estar en un estado de salud y físico distinto. Entonces empecé como a investigar, empecé a leer, empezaron a aparecer sincrónicamente personas en mi vida de diferentes enfoques y ámbitos de la alimentación. Y yo empecé a incorporar cambios en mí, personalmente en mi alimentación. Y en un lapsus de dos semanas que dejé lo que llaman los cuatro blancos peligrosos, que son las harinas, el azúcar, el arroz y los lácteos. Y además yo le incorporé dejar las carnes rojas. Me desinflé, me deshinché, me subió el ánimo, empecé con energía. Ya no tenía que usar tanto mi voluntad para levantarme y para funcionar. Andaba más creativa, más ágil. Y me di cuenta que eso también, en la medida que yo lo compartía con mis pacientes que estaban trabajando sus temas emocionales o mentales, también les generaba que sus procesos fueran más rápidos. Entonces ahí confirmé aún más que somos un todo uno, unificado. O sea, no podemos vernos de manera parcial. Yo te decía, otras mamalinas recién, que bueno, para mí también esto ha sido un aprendizaje en estos casi tres años, porque sí, que quien me conoce y conoce mi pasado va a poder dar evidencia, pero concreta, de que comía mal, consumía mucha azúcar, mucho happy hour, mucha fritura, mucha carne. Y obviamente trabajaba mal también, porque trabajaba de una manera como tan intensa que descuidaba mi alimentación, mi descanso, mi desconexión mental. Entonces me hace mucho sentido que cuando tú descubres que para hacer una labor que tienes que desarrollar como terapeuta, ¿cierto? Sí. Viene de la mano con la alimentación, me hace mucho sentido lo que me estás diciendo, porque te empiezan a aparecer las señales que ya te aparecen en la cara, porque a mí me pasó igual y yo no pude hacerme la loca. No. Sobre todo que yo trabajaba en la industria de la alimentación y sabía lo que comíamos. Sí. Y me encantaba lo que comíamos. Yo decía, mientras más es más rica esta cuestión, mientras más mal te hace es más rico, porque te ha ido a dar cuenta que todo lo que te hace mal es súper rico y adictivo. Porque tiene ciertos productos, ciertos elementos que generan que nuestro cuerpo los necesite, porque nos generan pic de estados de ánimo intensos en el momento donde nosotros empezamos a satisfacer ciertas carencias emocionales a través de esos productos. Sí, comer con ansiedad. Sí, comer con ansiedad o la necesidad de azúcar y todo aquello, ¿cierto? Exacto, exacto. Bueno, estamos de acuerdo. Hemos tenido aquí invitados que saben perfectamente cómo llegar a este camino de la alimentación consciente. Él dime que Comez nace por esa iniciativa de tener esta maravillosa tribuna para poderle enseñar a la gente. Realmente yo soy un poquito más fría que la baulina, o sea, no me he logrado empapar de tanta espiritualidad para poder generar esa conexión tan íntima que tiene que ver la mente, el sentir con la comida. Es un proceso, ¿ah? Sí, un proceso. Yo sé que es un proceso y yo lo llevo a mi ritmo, pero como yo soy más práctica y más técnica, lo que yo encontré como yo podía ayudar a la sociedad era, a través del programa Dime que Comes, siempre entregándole información y enseñándole a la gente que nos ve a leer los etiquetados nutricionales, a entender que esos nombres bien enredados y rimbombantes son la misma porquería, pero con otro nombre. Sí. Y que la lucha que yo más grande que nosotros tenemos con Mindfood, con Italo, que es el chef, es que nosotros pudimos vivir más de dos años abasteciendo un restaurante sin ir al supermercado. No, eso es maravilloso, porque además cambia el paradigma de la carencia, que si el supermercado está cerrado, yo siento que estoy desabastecida y en realidad hay miles de espacios donde podemos comprar y podemos consumir productos o más bien alimentos que nos van a nutrir. Exacto, y nosotros, bueno, yo no sabía nada de eso, de todos los atributos ahí al chef, porque en realidad él sabía, él no desperdicia nada, ocupa desde el producto, los tallos, de todo, reutiliza, y la verdad es que sí se puede, entonces como yo lo viví, ya lo entendí, lo veo, y sobrevivimos con un restaurante dos años, imposible que yo no se lo quiera contar a la gente y que realmente dejemos, y bueno, ahí sí pasó el dato un poco más complicado. Esa es también la forma de lucha para quienes están tan en contra del sistema, en vez de tirar la piedra, deje de comprarle, no le compre al supermercado. No, por supuesto, le hace más daño. Háganle más daño, no vayan al supermercado, por favor, no vayan, no vayan. O abastezcas en la vega, de pequeños agricultores. En las ferias. En las ferias libres. Ese es el daño real que le podemos hacer, no les ayudemos a ganar más dinero a costa de nuestra salud, porque más encima nos enferman. Porque además los productos que podemos adquirir en los supermercados es eso, un producto. Porque uno al ver la etiqueta, tiene tantos ingredientes y uno dice, ¿cómo puede ser que esto sea un alimento si finalmente es una producción? Es un invento. Es una fórmula. Es una fórmula que hace que yo la sienta rico, sabroso, con un olor, con toda una textura para encantarme, pero no me está nutriendo. ¿Tú decís que así como cuando uno va a una primera cita? Ah, que va ahí todo producido, arreglado, perfumado, peinado, arregladito, y te comportas como, ah, y después otra cosa. ¿Así o no? Pero uno puede ser coherente y consecuente y linda, preciosa, y puedes seguir siéndolo, ¿no? Claro, sí, a mí me ha pasado eso, ah. Año atrás, sí, año atrás. Oye, Paulina, ya, mira, entremos de lleno al tema del Congreso. Perfecto. Felicitarte, es maravillosa la iniciativa. ¿Por qué digo que esta iniciativa es realmente maravillosa? Porque yo también he discrepado, y sorry a todos mis amigos terapeutas conocidos, yo sé lo maravilloso que es vivir y tener un servicio a la comunidad que tiene que ver con mejorar la forma de sentir, de expresarse, de vivir las emociones. Tengo muchos terapeutas amigos que viven de eso. Sí. Pero también, en mi lado más intenso, también yo he hecho el mea culpa o me ha generado la duda hasta dónde uno puede llegar con esta información y hasta dónde uno puede lucrar con esta información. Sí. Quiero tocar un detalle que es bien álgido. Sí. Y que tenga la libre de cualquier organizador de algo. Sí. Yo he organizado eventos también, y también he sentido, está bien, estoy cobrando bien. Sí. ¿Por qué estoy cobrando? ¿Lo tengo que hacer gratis? No. Me gusta tu proyecto, considero que tiene factores importantes de aquello que estoy de repente criticando. Primer factor, logras crear y reunir a 32 expositores. Sí. 32 expositores de distintos países, Argentina, Guay, China, México, sin fin. Es la tremenda pega. Sí. Segundo, rompes el mito, o no el mito, es que rompes el patrón de que la gente tiene que movilizar un punto único para llegar a estas personas. Exactamente. ¿Han necesitado un congreso online? Exactamente. ¿Ya? Tiene un atributo especial, mira todo el análisis que le hice a tu congreso, si no es que no lo haya digerido como corresponde. Sí. Tiene un tercer atributo especial, que tiene que ser con que seleccionó inteligentemente realidades paralelas, transversales, que en el fondo hoy día no toman ninguna bandera. Este congreso no te obliga a creer lo que la Paulina cree. No. Abre las puertas para que todos expresen desde su conocimiento. Es que ese es mi espíritu, yo creo en eso, creo que la información genera conciencia y genera libertad para elegir. Maravilloso. Yo no puedo decirle a alguien esto está bien o esto está mal, puede que para mí lo sea y yo me la voy a juzgar por eso, pero también es respetable que el otro tenga otro punto de vista. Es que eso es fundamental, por eso creo que lo tuyo tiene un valor agregado importantísimo, porque todos estamos en proceso de cambio constante. Ha habido un, antes de que fuera el despertar social de Chile, despertó mucha conciencia espiritual en Chile. Sí. Y ha ido creciendo esas tendencias y esos movimientos. Y va a seguir. Y va a seguir. Y yo encuentro maravilloso, porque si no, no estaría yo viviendo como estoy viviendo hoy día. Sería la Alejandra versión antigua que todos conocían, esa pecaminosa, que se portaba pésimo. Entonces, claro, hay un despertar importante de nuestro sentimiento, de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Hoy día no imponer lo que uno vivió, la experiencia que tiene, lo que cree que es correcto, es algo que habla maravilloso de la persona que lo lidera y del evento que tú estás organizando. Porque no estás empujando ni criticando a nadie. No, no. Mi interés era mostrar, informar, para que cada cual pudiera decidir. Entonces, vamos a la parte técnica de esto. La señorita aquí agarra, se pone a trabajar, consigue 32 expositores de todo el mundo, abre el primer Congreso Internacional de Alimentación Consciente en Chile, que partió ayer, ¿25? Sí. Y toda esta semana es gratuito. Eso también es importante. Si la gente se inscribe, va a poder ver las ponencias de cada día, que son seis distintas, con un rango como de 50 minutos cada una de ellas. ¿Son en vivo o son grabadas? No son en streaming, están grabadas, pero hay un horario específico puntual. Por eso es importante inscribirse para que les pueda llegar la agenda y puedan saber exactamente qué persona, en qué horario va a hablar qué cosa. Ok. Entonces, ahí viene el otro factor. Tuvo una idea genial que tiene un costo en otra etapa que lo vamos a hablar, pero tiene la voluntad de que sea gratuito en el lanzamiento mismo del Congreso. Sí. Entonces, tenés factores que son para mí respetables, nobles, decentes y los que busco en mi invitado. Gracias. Que no sea solamente el lucro. Ahora cuéntame. Cuando tú te diste cuenta que esto podía ir a hacerlo, ¿cómo lograste contactarte con 32 expositores de distintos países? Bueno, yo lo primero que hice fue empezar a buscar por internet información. Ya. Y empecé a seleccionar y empecé a ver sus historias de cada una de estas personas, lo que hablaban, empecé a seguir lo que había mostrado en su Facebook, en su Instagram, en YouTube. Y les pude un correo. Y les conté cuál era mi proyecto. ¿Cuándo partió esto? Yo empecé con esto a gestionarlo en octubre de octubre de octubre. Ok. Y en ese proceso, a toda esta gente, contacté a mucha gente o traté de contactar a mucha gente. Y yo creo que los que están son los que sí, porque además son personas sumamente gratuitas. Y ellos te facilitan el tapón, el congreso y vamos gratis, cobran, ¿cómo es? No, ellos van gratis. El congreso durante la semana que está al aire va gratuito. Pero también cabe la posibilidad que quienes no hayan podido ver algunas de las conferencias o quieran repetir alguna conferencia o quieran compartir después este informe con otros, puedan adquirir el paquete con todas las ponencias que son 29 o por un grupo de ponencias o en forma individual. Es que eso es lo que me llama la atención del modelo de negocio. Porque mira, si yo hago el análisis, chau, 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 estamos despidiendo a la gente de PYME 25, vamos, que se puede con esa PYME 25. Ya, mira, esos son los choros de tu negocio y de tu, y no le quiero decir negocio, de tu iniciativa, ya, pero tiene un modelo de negocio positivo, una cosa que estáis regalando, una oportunidad a gente que puede estar en cualquier parte de Chile, que no puede viajar a Santiago, a tener este beneficio como se dan montones de seminarios acá y todo es acá en Santiago. Claro, descentralicemos. Descentralicemos, la primera cosa es buena. Ahora, segundo, ¿qué es lo que yo veo como cliente, como posible, como se llama, público, objetivo de tu seminario? Yo pienso que si ya me dieron la oportunidad de verlo la primera vez, la primera semana gratuita, y yo estoy en un proceso de búsqueda de información para hacer cambios en mi vida y lo quiero volver a ver mil quinientas veces, es bueno adquirirlo. Sí, porque los expertos, todas estas personas que están en cada una de sus conferencias, están dando información muy valiosa. Entonces, si no estoy con lápiz y papel ahí en el minuto viendo, me pierdo algunas cosas que a veces es bueno darle una vuelta, una segunda vuelta, porque los temas son variados, pero todos apuntan a que yo haga un cambio en mí para yo estar bien, estar saludable, estar energético, estar claro. Sí, o sea, en el fondo me hace todo el sentido, y además que han habido muchos eventos en estos últimos tres años que yo entré a este mundo, en donde obviamente pagas por ir a ver a las personas y tener esa experiencia, que es rico, y escucharlo ahí en primera fila, pero estáis pagando tus buenas lucas para poder estar ahí y no lograste decantar toda esa información. ¿Yo estoy segura de que no? Sí, o sea, yo por lo menos necesito darle vuelta más de una vez a los temas nuevos. Ok. Mi mente necesita por lo menos pasar por esa información dos o tres veces. Claro. Entonces yo pienso que el grueso de la gente puede tener la misma dinámica mía. La gran mayoría, la gran mayoría. Entonces, bueno, hoy día tengo curiosidad por muchas cosas que pasan en el Congreso. Feñita nos apoya y podemos poner la página del Congreso, por fa. Hay nombres que me resonan mucho y que obviamente me voy a inscribir, obviamente. Hay gente valiosísima, muy valiosa. Estamos en el... Está en el aire, pero está pegado el... Oh, se nos pegó, pero la gente nos está escuchando igual. Sí. Ya, cuéntanos quiénes están exponiendo de Chile. Bueno, de Chile tenemos a Matías Novoa. Ya, conozco al Matías. Sí, él es health coach. Él entró en este mundo de la alimentación a partir también de una experiencia personal. Él, siendo una persona con una alimentación muy sana, se empezó a dar cuenta en algún momento que se empezó a enfermar. Y bueno, empezó a buscar las respuestas y finalmente hizo el camino de la alimentación para ir sanando y lo logró. Y a partir de ahí se motivó en esto y claro, se capacitó, estudió, se preparó para ser health coach. Y bueno, él hoy en día hace eso, se dedica a eso, a acompañar a las personas y ayudarlas en ese proceso. Él es chileno, vivió muchos años en Australia. ¿Su papá es médico? ¿Perdón? Su papá es médico, ¿no? No sé si su papá es médico, no llegamos a tanta intimidad de comunicación. Yo estuve en una charla de él donde lo escuchaba que él había tenido sus cambios, que también había intervenido un poco con la situación del papá. Entonces, él tiene una historia intensa para su cambio de... Para él, para su pareja, para su señora, para sus hijos. O sea, gracias a un tema de alimentación también ellos pudieron concebir un otro hijo. O sea, cuántas limitaciones en salud tenemos y todo está sucediendo en nuestro intestino. Y no lo sabemos. Y por eso las enfermedades autoinmunes y por eso todas estas alergias y por eso miles de cosas que estamos padeciendo y que a través de la medicina convencional no hay respuesta. Entonces, ¿por qué no mirar a algo que nos va a hacer muy bien, que lo único que tenemos es cambiar ciertos hábitos y rápidamente vamos a poder lograr un beneficio? Sí, o sea, yo creo que hoy día tenemos mucho bombardeo de información en distintos lados, desde las publicidades de los productos que quieren imitar o emular lo light, lo saludable, y que sabemos que yo me imagino que ya está a la altura del programa. Todos saben que lo light no es sano. No, por favor, díganme que sí, porque si no me pego un tiro que llevo un año aquí reclamando, repitiendo lo mismo como loro. Entonces, mira, yo pienso que lo que tú has logrado con tus invitados tiene entonces todos los componentes para todo tipo de personas y para todo tipo de búsqueda. Sí. ¿Sí? Sí, me esmeré en que fuera así. Cuéntanos qué más hay dentro de los exponentes. Yo encuentro médicos, encuentro nutricionistas, encuentro temas más técnicos, que no sean solo espirituales. Sí, o sea, el grueso es gente que es más bien estudiosa y técnica, más que el ámbito espiritual. Por ejemplo, tenemos al doctor Francisco Barnosel, él es médico, es el español, es presidente de la Asociación de Medicina Integrativa en España, que él nos habla de esta relación de la medicina, de la energía, de la alimentación, para poder sanar, cómo las emociones tienen que ver con las enfermedades. Entonces, es un enfoque mucho más holístico de la medicina, pero desde una práctica médica. Total. Tenemos, por ejemplo, a Miguel Ángel Almodóvar, otro español, que él es escritor, es periodista, y que nos habla de todas las investigaciones y todos sus libros que ha escrito a través de todos estos años. Uno en especial que a mí me llamó mucho la atención fue que habló del Mood Food, que es la alimentación de la felicidad o la cocina de la felicidad, cómo poder tomar conciencia de que hay ciertos alimentos que nos suben el ánimo. Entonces, en vez de estarnos bombardeando con tanto medicamento, podemos a lo mejor comer plátanos o comer garbanzos que nos suben las endorfinas, por ejemplo. Mira, ahí está mostrando el Feña, la página, y se muestran todos los expositores, y en realidad es bastante potente tener reunidos tantos personajes que realmente llevan una vida trabajando en la alimentación. También me gustó mucho encontrar, por ejemplo, a Manuel Busto. Sí, Manuel es increíble. Cuéntame quién es Manuel Busto. Bueno, Manuel es chileno, él es vegano, él es físico-culturista, él tiene toda esa línea del fitness a través de una alimentación vegana, por lo tanto, él derriba todas las creencias y paradigmas que solo las proteínas están en la carne, que solo el calcio está en la leche, que para poder tener unos tremendos músculos y fuerza se necesita comer una cantidad de esto o de esto otro muy asimilada, muy integrada en nosotros como una creencia que es inamovible. Entonces, él rompe con todo eso. Y él es atleta de alto rendimiento, por lo tanto, no es una persona que dejó de hacer deporte, él está constantemente, él entrena de lunes a domingo. Es que es importante, entonces, es importante que estamos mirando una variedad de conocimientos, de experiencias, de historias de vida que van a permitir que quien se inscribe en este congreso puedan pensar en la tranquilidad de su casa. Oye, en realidad, de hecho, yo me voy a increíble, de hecho, yo voy a increíble porque en realidad no tenemos el tiempo. Bueno, siempre me retan cuando digo que uno no tiene el tiempo porque todos me dicen, tú tienes que dedicarle tiempo. Yo tengo un problema ahí. Ahí me voy a tener que ayudar como terapeuta porque como soy trabajólica, hasta para cambiarme el lado, la fuerza soy trabajólica porque dejé mi pega en el 2017 para empezar este nuevo cambio de vida, pero también me transformé en trabajólica en las cosas del bien, ¿me entendí? Entonces, no he logrado dejar ese hábito de darme tiempo para mí, de cuidarme, de decir, ya hoy día me voy a regalonear y voy a leer un libro que me haga sentir mejor. No hago esas cosas, pero no me deprimo tampoco. No, fantástico. La verdad es que tengo harta energía, entonces tengo demasiada energía y me cuesta estar quieta. Entonces, nos despedimos. ¡Chao, Vivi! Estamos en vivo, así que podemos hacerlo. Nos estamos despidiendo de la organización de PYME 25, una tremenda iniciativa que nos están invitando a participar y estamos todos conviviendo aquí en la radio. Entonces, Pauli, mira, me pasa lo siguiente. Tu proyecto, que lo encuentro total, maravilloso, ¿cómo hoy día y quiénes deberían estar inscribiéndose en esto? ¿Para quién está dirigido? ¿Cómo llegamos a las personas que no les interesa? ¡Ay, me encantaría saberlo! Me encantaría tener esa varita mágica. ¿A quién crees que llegue? Yo quiero que llegue a todo el mundo. Yo quiero que la gente se abra la posibilidad de nueva información. Algunos los va a reforzar, algunos les va a mover el piso, algunos los va a cuestionar. Yo no quiero que la gente quede indiferente a esta información porque sé que aunque sea un minuto de alguna de aquellas conferencias, algo va a resonar dentro y a partir de ahí se generan los cambios. O sea, tú hiciste todo este trabajo de producción tremendo para regalárselo a la gente, para que la gente tenga esta oportunidad. A ver, sí, durante esta semana es un regalo, pero después de eso tengo que ser honesta. O sea, también tiene que haber un equilibrio. Es que da lo mismo que cobres. No, no estoy... Cuando yo hablo de un regalo, realmente es un regalo. Aunque cueste 50 lucas, aunque costara 100, es un regalo. ¿Quién se preocupa de armar tremenda producción sin ningún ego personal? De decir... Porque todos aquí hoy día la cirugía es esta. Si yo, por ejemplo, comprobé bajo mi experiencia que la alimentación vegana, por decirte algo, es lo mejor para la vida, qué sé yo. Me hice un curso online de coach y ya estuve en eso. Después yo, con toda patudez, porque lo he visto un montón de gente, vengo a una cámara, me tiro un en vivo en Facebook y empiezo a dar cátedra de cómo tú tienes que vivir. Y eso me cae pésimo. Porque encuentro que no hay nada más triste que uno quiera imponer su realidad para que los demás hagan lo mismo que tú hiciste. Y somos todos independientes, somos todos únicos. En cambio, tú estás haciendo algo que tiene un valor. Que tú estás abriendo una plataforma online, un congreso internacional, donde tienes variedad de posturas y no estás intentando poner la tuya. Porque además, a mí me pasó algo. Te conté recién, yo empecé a hacer cambios en mi propia alimentación. Y eso me motivó y de alguna manera llegué a armar este congreso. Y entre bien participantes, bien me volví a cuestionar si aquello que yo elegí para cambiar correspondía o no. Si podía hacer otras comunicaciones, si podía empezar a integrar otras maneras de alimentarme. Yo creo que eso me va a hacer. Yo me voy con el cuerpo, me doy cuenta que al ingerir alimento, no sé, me duelen las articulaciones, tengo sueños. Bueno, no sé si lo cambio. Lo cambio o lo saco. Podemos estar cambiando con su cuerpo. Exacto. No se puede hacer bien en el cuerpo. Cada uno es un traje de día personal e íntimo. Este congreso cumple todas las expectativas. Para mí, bueno, que tengo una situación bien popular de tiempo, porque ya no puede ser otra cosa. Es una enfermedad mental, lo tengo, de andar siempre llena de actividades. A mí me sirve. A mí me sirve la propuesta. Voy a tomar. Me sirve poder montar un sitio en el momento que lo quiera, ver qué tipo de ponencia quiero escuchar, verla más de una vez, entender por qué la estoy viendo, y díganme siquiera un año. Si va a haber un tiempo en el cual, si tú adquieres las ponencias, digamos, vas a poder verlas en el horario que tú quieras, cuando quieras, la puedes ver dos veces o tres, no sé. Háblame ahora. Ahora, por eso te digo, no te sientas ni culpable, ni que está mal. Está absolutamente correcto cobrar por eso, porque más encima estáis dando una semana en que estáis regalando las ponencias para que la gente se diga, chicos, inscribanse ahora ya, antes de que estén demasiado buenos, es cierto. ¿Cómo se crea la gente antes que hablemos del modelo negocio? Bueno, hay que meterse en www.alimentacionconconciencia.com para que la gente haya un formulario. Y ahí se inscriben, dejan sus datos, su nombre y su correo para que les empiece a llegar la agenda del día y puedan saber en qué horario y quiénes van a estar presentes compartiendo la información. Incríbanse, inscribanse, ahora hablemos del modelo negocio. Ahora, ahora quiero entender, se formula toda esta invitación a los expositores, se crea el congreso, se juntan, por ahí vi un par de patrocinios. Sí. ¿Qué es lo que tú, cómo se gana dinero en esto para entenderlo, el modelo, que lo encuentro válido? ¿Después de una semana se cobran las ponencias? No, no. ¿Cómo es? Solamente se gana o se genera un ingreso, un pago, cuando las personas al ver las ponencias dicen, hoy me encantaría volverla a ver, hoy no alcancé a verla, hoy me gustaría verla en un horario distinto, en un ritmo distinto. Bueno, yo ahí voy a tener la posibilidad de comprar todas las ponencias, que son 29, que además traen regalos. O sea, si yo compro las 29 ponencias, voy a tener los audios de esas ponencias para poderlos tener en tu celular y cuando andas en bicicleta los puedes ir escuchando. Maravilloso. A mí me cae bien eso. Además, los expertos facilitaron varios e-books para reforzar cierta información que ellos compartieron en las conferencias. O sea, los conferencistas regalaron sus e-books para que tú puedas también meterlos en estos paquetes. Claro, entonces las personas van a poder descargarlos y tenerlos y leerlos. También habla de una generosidad de parte de ellos, porque todos ellos tienen sus páginas online y cobran por esos e-books. Sí, sí. Así que... No, por eso te digo que se armó una comunidad muy bonita con los expertos. Yo creo que llegaron o resonamos porque estaban todos o estábamos todos en la misma frecuencia. Bacán. Maravilloso. Entonces hay un cobro. Cuéntanos, ahí está en la página de web, los valores. todo está ahí. Ya por feño, quiero ver, muéstrame. Póreme, quiero ver los precios. Veamos los precios y hagámosle publicidad porque finalmente... A ver, espérate, quiero ver... A ver, si tú te metes... está la palabra... Si te metes en el inicio donde dice alternativas de compra, en el botón alternativas de compra, tenemos la alternativa 1, la 2 y la 3. Pucha, parece que nos quedan un poco pegados, pero en el fondo, si entras a la página, vas a poder acceder a la posibilidad de comprar los e-books de... Sí. O sea, perdón, las ponencias para poder ver a tu conferencista. Exacto. ¿Y eso queda para siempre? ¿Qué un tiempo tú pagaste y te quedáis con ese link, te quedáis con ese audio? los videos, digamos, las conferencias, el video, vas a tener... No, no se descargan, pero vas a tener un enlace que vas a poder verlos durante 6 meses, las veces que quieras, los días que quieras. 6 meses, pero está bien. El audio lo descargas y es para ti, para siempre. Ya. Los libros los descargas y es para ti, para siempre. O sea, súper bien, o sea, ya, y el valor, cuéntanos a hacer el aire, porque no hemos podido... ¿Cuál es el precio? Ahí está, ahí está, paquete premium. Cuéntanos los precios, yo creo que esto está súper bien. Por ejemplo, el paquete premium tiene un valor de 67 dólares, porque acuérdate que este es un congreso internacional, o sea, hay gente que está viéndolo de varios países del mundo. Maravilloso. Ese paquete premium incluye bueno, te dije ya, acceso a los audios, son 10 ebooks que se pueden descargar, más las conferencias, y además, yo personalmente estoy regalando una sesión que puede ser online, porque hay gente que puede estar fuera de Santiago, o presencial en mi consulta, para trabajar y liberar ciertas creencias o limitaciones, o perdón, o emociones que te estén limitando. Ok, o sea, bastante conveniente, porque finalmente si estamos hablando de 67 dólares, bueno, el dólar subió un poquitín, nos subió un poquitín, el momento tal vez no fue el más propicio, pero igual no estamos hablando más de 50 lucas. No. Menos de 50 lucas. Y me consta con estos ojitos que tenemos eventos en Santiago de Chile que salen harto más caro, que no alcanzé a entrar y no alcanzaste tal vez asimilar. Por eso es la magia de la tecnología que te podés quedar con esa y trabajar seis meses en tu persona, en escuchar, en ver ese contenido y asimilarlo y volverlo a escuchar y complementarlo con un ebooks y leerlo y decir, sí, me resuena, me hace sentido, voy a tomar este cambio, aprender, aprender. ¿Y por qué yo quise dar como regalo esta sesión terapéutica? Porque a veces uno quiere hacer el cambio y hay ciertas resistencias en nosotros. ni me digan. Entonces poder ayudar a movilizar esa resistencia genera que el cambio se haga más fácil. Sí, yo creo que uno se boicotea a veces. No, sí, siempre. Siempre. Yo me boicoteé un montón, me cuesta ponte tú relajar, carme, no tengo esa, o tal vez la golquite, ya no lo sé, ya me lo cuestiono, ya no me mirís con esa cara porque me estoy como analizando. No, 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 no estoy inocente, no estoy diciendo nada. Ya, Pauli. Entonces, mira, más preguntas porque me llena de emoción, me gusta, me gusta mucho el producto. Qué bueno, me alegro. Lo recomiendo, creo que de verdad, ustedes no saben lo difícil que es para personas que no están en Santiago, que están sufriendo una enfermedad, y se los digo porque los clientes que yo he alcanzado a tener, personas que están sufriendo un post cáncer, una fibromialgia, problemas gástricos, estrés, estamos en un momento de que el país está estresado, nuestras emociones están a flor de piel, la agresividad está súper alta. Exacto. Y todo eso que estamos viviendo y si tenemos gente enferma, familiares, puede llegar a todo Chile, lo encuentro. Yo voy a ser una fiel promotora de tu congreso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Esto partió ayer hasta cuándo dura? Hasta el viernes. Gratuito. Gratuito desde ayer hasta el viernes. Sí, pero va a quedar abierto el sitio para que la gente pueda ingresar y pueda adquirir las alternativas que son comprar todas las ponencias o por grupos de ponencias o a lo mejor una u otra conferencia de manera individual. Ok. Me parece genial y soberbio e inteligente tu proyecto. Muchas gracias. Y yo soy bien preguntona. Ya no, sigo preguntando todo. Pregunto siempre cosas como incómodas pero las quiero saber porque yo pienso que la gente en la casa igual las quiere saber. ¿Cómo aprendiste a organizar un congreso? ¿Quién te enseñó? Yo tomé un curso. Ah, ya, ya. Sí, porque a ver, armar un congreso hay un ámbito técnico, tecnológico, promocional, periodístico, de manejo en la cámara, edición de videos. O sea, ni te explico todo el tiempo que me tomó y yo no me manejaba en todas esas áreas entonces tomé un curso para aprender a hacerlo. ¿Y tenía ayudas trabajando sola? El congreso lo armé sola. ¿En serio? Por eso me tomó tantos meses. ¡Guau! Sí. ¿Y trabajáis sola? ¿Y la página? ¿Quién te ayudó? Todo lo armé yo. Aprendí, aprendí. Me quedé plop. Aprendí todo eso. Me superaste. Mira, hasta yo me impresionó de mí misma de haberlo logrado. Lo lograste. Porque fui paso a paso y también fue un proceso de empezar a derribar mis propias limitaciones, mis propias creencias de que no puedo, que es difícil, que me cuesta, que me equivoco. Te admiro. Eso te voy a decir, te admiro. Nada más, organizar personas es lo más difícil, organizar voluntades es más difícil aún. O sea, es una tremenda pega. Oye, entonces, si hoy día yo te preguntara, ¿cómo proyectas? ¿No he pensado siquiera para dónde va el congreso? A ver. ¿En qué se va a transformar esto? Mira, mi sueño es poder seguir en esta línea porque poder hacer una nueva versión, una versión 2 del congreso. De hecho, yo ya estoy viendo, haciendo mi lista de posibles conferencistas a los cuales quiero invitar. Me doy cuenta que hay que ir hacia un punto más... No sé si la palabra es más dirigido en el sentido de perderle el miedo al conflicto que puedan generar ciertos temas. Me encantaría hablar de los transgénicos, me encantaría hablar de las enfermedades y qué enfermedades, cómo las podemos resolver a través de ciertos alimentos. Me encantaría... ¿Y por qué pensás tú que hay un miedo de hablar de esas cosas? Porque se generan ciertas resistencias de escuchar algo que no quiero escuchar. Ir al supermercado es muy cómodo y muy fácil y sacar los productos y los paquetes que además son atractivos y que están a la altura de mis ojos o al alcance de mi mano y estar ahí una hora o dos horas comprando y pagando con una tarjeta de crédito es muy fácil. Pero cuando yo tengo que empezar a hacer el cambio y darme cuenta de que ciertos alimentos no están en el supermercado y tengo que ir a una feria libre o tengo que ir a la vega o tengo que comprar alimentos que no están envasados, implica hacer un cambio y salir de mi zona de confort. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta que al salir de esa zona de confort yo voy a tener un beneficio en calidad de vida, en salud, bueno, se me ocurren muchas... Puedo hacer el cambio. Tiene sentido en muchas formas porque, a ver, yo creo que... ¿Viste? No sé, yo tengo algo mal en la cabeza porque mira las cosas que se me ocurren. ¿Qué se te ocurren? No, es que yo digo, te escucho y hay temas que me decís que son como complicados de tocar o de decir... O sea, si hablamos de los transgénicos, hay que hablar de las leyes, hay que hablar de las políticas, hay que hablar de los intereses, de los intereses de quienes no quieren que eso se diga, o sea, obvio. Dijiste algo que aquí yo parezco discorrallado lo he dicho n veces. Es complicado cuando tú tocas la fibra de un sistema que funciona sin escuchar a las personas. Exacto. Y yo toco esa fibra todas las partes de este programa y toco puerta y soy peleadora y voy al Ceremi y todos saben lo que me pasó en el Ceremi que salí casi despedida de ahí y mal atendida porque no las instituciones que regulan los temas técnicos en nuestro país no quieren abrir los ojos y no les conviene porque hay un negocio detrás de eso. Entonces, nuestro reglamento sanitario de los alimentos está anticuado, añejo, mil años luz de lo que son en otros países porque no nos quieren dar cabida a lo natural, a lo saludable. Es lo mismo que está pasando con los productos que son naturales que la gente quiere traer a Chile. no los dejan traer a Chile porque están categorizados como fármacos cuando es comida. Y además, al ingresar el precio es altísimo y si tú te vas a Argentina te vas a pegar a Bolivia los precios van por el suelo y es el mismo producto porque tres hasta cuatro veces más. Estoy invitada de hoy porque estoy teniendo la fibra de tu tengo teniendo acato y no peso nada porque voy con lo que yo fui antes en mi vida profesional donde me retaba una voz y hoy día que estoy del otro lado que estoy del lado del lado del lado del lado del lado ya no peso nada ya no me pescan en el seremia en ningún lado ya no me pescan las personas que antes se me quedan entonces claro para mí me escucha un poco pero conociendo personas como tal vez podemos unir fuera por ejemplo el próximo martes tenemos invitado a una persona a Claudio que es un que organizó una comisión de personas que importaban productos y hoy día el que vivirá porque no sabe qué hacer cómo es posible que la maca esté considerada un fármico cuando es una raíz natural y que da una energía natural tremenda entonces bueno parece que si el futuro del primer congreso online de alimentación con conciencia sí porque lo dije alimentación con conciencia tiene un futuro en este momento que vas a ser exitosísima muchas gracias y te deseo que lo seas porque desde una tribuna el trabajo que te pegaste casi un año para poder llegar a este resultado entonces quiero que me tires algunos nombres de las ponencias de fuera de Chile que tenemos internacionalmente para que la gente sepa se anime y se inscriba ya lo voy a decir de inmediato dame solo un minuto porque son tantos pero bueno te lo voy a ir diciendo tenemos a Néstor Palmetti que es de Argentina él nos habla sobre la microbiota es una persona increíble o sea a mí me quedé yo quedé muy motivada con él tenemos también a Liliana Racauchi ella también es de Argentina y ella es macrobiótica es una mujer que lleva muchos años en este ámbito de la alimentación sanando a través de este enfoque de la microbiótica que tiene que ver mucho con el enfoque de la medicina china también de los yin y el yang está por ejemplo Roberto Chakra que es español también y él nos habla sobre higienismo y naturopatía todo lo que es una alimentación más holística está Mariana Marion Mariona Rivas que ella es psicóloga ella también es española pero ella se ha dedicado a todo lo que son las los conflictos en adolescentes y también en adultos a través de la alimentación la anorexia la bulimia heavy ese es un tema heavy entonces ella explica muy bien en la conferencia que nos dio cuáles son los elementos donde uno tiene que poner ojo para que no se desencadenen estas cosas es súper interesante ¿sabéis que se me ocurre? que este congreso necesita tal vez un impulso comercial más específico tal vez llegar hay muchas organizaciones yo lo voy a recompartir porque yo tengo muchos conocidos está la FECER la Federación de Enfermedades Raras están los grupos de diabéticos hay muchos grupos en específico gente que tienen que están en una agrupación que tienen fibromialgia toda esa gente debería estar entrando esta semana de manera gratuita a tu congreso mira hablando de la fibromialgia la fibromialgia es una enfermedad autoinmune y una enfermedad autoinmune se genera porque el intestino se inflama y se inflama por los alimentos procesados entonces en algún minuto puede ingresar un alimento que puede ser un pedacito de una lechuga sumamente orgánica pero ingresa directo al torrente sanguíneo se va a alojar en algún lugar del cuerpo y nuestros anticuerpos van a ir a atacar y ahí nos estamos atacando a nosotros mismos pero ¿por qué? porque nuestro intestino no fue cuidado antes y eso tiene que ver con los alimentos procesados por ejemplo claro o sea mira no hay por donde perderse creo que es la oportunidad para recibir información de primera fuente no hay una tendencia que te obligue a creer nada aquí no existe ni vegano ni ayurveda ni naturista nada aquí escoges lo que tú crees que puedes tomar que a ti te haga bien yo les aconsejo escuchar todo tener ese abanico de información es sumamente valioso porque nos empezamos a dar cuenta que que nuestro cuerpo es maravilloso y se puede y puede generar los cambios que se quieran tenemos que saber cómo hacerlo nada más perfecto entonces hay algún ponte tú posterior a que tú veas la postura la ponencia que se yo las personas van a poder tener algún tipo de feedback se piensa tal vez en un futuro en una segunda versión tal vez tener consultas online o algo así bueno de hecho cuando ingresan al congreso están los datos de todos los expertos o sea las personas los pueden contactar directamente si quieren y muchos de ellos si hacen consulta online y los que son de Chile o de Santiago lo hacen presencial obviamente oye super bien quien más participó porque veo que tienes algunos auspiciadores o patrocinadores si lo que yo en esta instancia generé dos líneas que yo llamo patrocinadores o organizaciones con una responsabilidad social los patrocinadores son empresas instituciones que quisieron estar presentes para poder darlo a conocer y apoyar la difusión y las empresas de responsabilidad social ellos se lo están dando a conocer a la gente que trabaja con ellos entonces hay un beneficio hay un apoyo por difundir para que la persona reciba ese beneficio exactamente maravilloso lo encuentro genial cuéntanos las redes sociales de esto está la página web solamente no hay página web hay facebook y hay instagram si lo podemos ver el insta te voy a seguir inmediatamente si lo encuentro total chiquillos creo que es una tremenda oportunidad no tengo memoria para retener tanto expositor que tenemos ahí pero quieres que los vaya nombrando si nombralos para que le hagamos una publicidad cada uno porque son muchos de ellos muy conocidos si bueno tenemos a Ana Gutiérrez que ella nos habla sobre publicidad trastorno alimenticio y alteraciones nutricionales o sea un poco nos abre los ojos a esto de la publicidad engañosa no se deje llevar por esa publicidad engañosa ya tenemos a Francisco Barnosel que es este médico que te hice mención él nos explica la importancia de complementar la medicina alópata con la holística bueno Néstor Palmetti que ya te comenté Alineana Rakauchi Miguel Ángel Almodóvar que te comenté como Matías Roberto Chacra Mariona Rivas la psicóloga estas unas armas que ella habla desde un enfoque del amor o sea si yo me quiero yo me amo me cuido y cuidarme no es solo elegir qué comer sino cómo lo como cómo lo preparo en qué tiempo lo consumo cómo lo comparto súper importante eso que es como las cosas que a mí me fueron pasando y que de repente todavía tengo debilidades por ejemplo antes yo comía en el escritorio en mi oficina arriba del computador sin pensar lo que estaba comiendo entonces eso para mí ya era hoy estoy almorzando pero no no había un minuto ni un minuto de cariño para mi cuerpo exactamente ella habla además de esto de que cuando se empiezan a armar bandos en relación a la alimentación entonces hay que el que es vegano con el que es omnívoro horrible esa cuestión entonces se genera una pelea y ahí ya hay desamor entonces el alimento que tú estás ingiriendo está con esa carga de tensión que no te está haciendo bien claro entonces también aprender a respetar que el otro la odiosidad la odiosidad dejemos la odiosidad de lado si tú eres vegano y yo no lo soy o si tú eres vegetariano da lo mismo todos son válidos en la medida que yo me doy cuenta que me sirve y soy consecuente y coherente con eso maravilloso ¿quién más? tenemos por ejemplo a Daniel Mayor ¿qué habla del Daniel? Daniel también él es macrobiótico él tiene una escuela en Barcelona sobre macrobiótica él prepara personas prepara profesionales en ese ámbito la macrobiótica es muy increíble porque habla mucho de esto del yin y yang el calor en el cuerpo cómo ir compensando eso para poder elegir qué comer cuándo comerlo si estoy enfermo si estoy resfriado si es otoño si es primavera si tengo esta edad o tengo esta otra si soy hombre si soy mujer todos esos elementos poderlos considerar para elegir qué comer wow esta Marqueta Katlekova ella bueno vive en España ella es una mujer que tiene su familia sus niños chicos y nos cuenta un poco cómo arma esto de alimentar a sus hijos de manera saludable y cómo cómo poder no convencerlos cómo enamorarlos encantarlos encantarlos con esa alimentación con todo el estímulo que están recibiendo en el colegio en los medios en la televisión hay un cómo se llama una experiencia que nos pasó a nosotros en Mindfood que hacíamos cumpleaños sin azúcar y que eran bolitas cocadas brochetas de fruta muchos colores qué sé yo funciona pero sabés que después en el tiempo nos dábamos cuenta que los niños llegaban a la vitrina y decían quiero eso y la mamá decía no, no te va a gustar claro había un prejuicio un prejuicio porque sabía que era un restaurante y comía saludable y decían ah, no, no te va a gustar porque no es dulce entonces nosotros nos quedamos y decíamos pero por qué no lo dejan probar antes de que el niño que el niño después diga si no le gusta no lo come punto pero antes de que probara incluso no, no te va a gustar y eso nos llamaba mucho la atención a mí me pasó una experiencia bien interesante yo tengo tres hijos son adolescentes ahora y cuando ellos eran pequeños yo los llevaba donde un pediatra de medicina antroposófica y me acuerdo que Guillermo Boldrini que es este doctor que aprendí mucho con él yo creo que él fue el que me metió en este mundo de la conciencia y la alimentación él me decía Paulina tú a tus hijos siempre ponles un plato con ensalada frente a ellos por tendencia ellos a lo mejor no lo van a querer comer no importa ponlo ahí porque su mente está grabando esto es mío entonces puede que pasen cinco días seis días un mes no sabemos cada persona tiene su tiempo pero esa información le está diciendo a ese cerebro esto es tuyo cómeme entonces en algún momento ese niño lo va a probar puede que diga no, no me gusta no importa hay que seguir poniéndolo y en algún momento el niño empieza a comerlo y ya no se cuestiona es increíble y eso eso nosotros tenemos que aprender a tener la paciencia del ritmo y del ciclo y de la etapa de cada persona y no a la primera decir ah no esto es imposible no se puede claro es un mundo son muchas cosas no es un congreso solo de alimentación consciente es un congreso que te habla de la mente del cuerpo de la sensación oye total sabes que Paulina quedé encantada señor controlador ¿cuántos minutos nos quedan? ya estamos casi terminando estamos terminando el programa bueno mira Pauli yo de verdad estoy súper agradecida me encantó conocerte me encantó tu congreso tu iniciativa tremendo trabajo de producción chiquillo vale la pena entre esta semana que es gratis adquiera y cómprelo cómprelo yo quiero tenerlo así que queremos agradecerte que hayas venido tomarte el tiempo de estar con nosotros deja la página web como te contacta a la gente si quisiera contactar contigo despasa tu dato bueno meterse en la página web que es www.alimentacionconconciencia.com y ahí van a encontrar toda la información toda absolutamente todo lo que necesiten saber está ahí maravilloso entonces nos vamos despidiendo del dime que comes con esta tremenda invitada que tuvimos el día de hoy entren a la página por favor dense ese regalo yo lo voy a hacer yo que estoy loca de patio que no tengo tiempo para mí y no me dedico el amor que debería dedicarme me lo voy a dedicar ahora y me voy a inscribir en el congreso maravilloso lo prometo lo juro lo juro eres bienvenida muchas gracias y nos despedimos con un aplauso ya maravilloso nos vemos el próximo martes somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radiolab Chile la radio de los emprendedores